de Valcarce. Fermín, preocupación por la rural de Valcarce dado que la tropa afectada con Garrapata de Dolores, hoy día está en Valcarce. Sí, nos enteramos sobre fines de semana pasada que la tropa había sido derivada a Valcarce, a un establecimiento del paraje Butch, a fines del mes de abril, luego de que hubo un inconveniente con esta hacienda en un establecimiento de la ciudad de Dolores. ¿Y qué medidas se toman de acá en más? Las medidas que se están tomando es que el CENASA y parte de epidemiología de las corrientes, en el día de ayer han estado trabajando y evaluando las consecuencias en el campo, tanto de Dolores como de Valcarce, con gente experimentada en la zona. Esos animales vinieron de un campo sucio de corriente. ¿Cómo salieron? Esa es la duda. En teoría salieron de corrientes, salieron con el guía firmada por un profesional de CENASA de corrientes, llegaron a Dolores en mediados de enero, estuvieron en este establecimiento hasta fines de abril, que fue cuando la hacienda la llevaron a un pastoreo, a un establecimiento de la zona de Boch, como bien te dije, en Valcarce. ¿Y ahora se genera una zona buffer para proteger? Mirá, eso está en estudio la gente de CENASA. Lo que sí tengo entendido por un llamado y estar con el dueño directamente de la hacienda, le estaban pidiendo el seguimiento y el tratamiento para erradicar esas garrapatas vivas y no generar un contagio mayor en la zona. ¿Qué pasa con los campos limítrofes? Eso, bueno, estamos viendo. Ayer, como bien te digo, recién ha venido gente experimentada y se estará evaluando. Lo que sí sabemos es que han pedido ya un tratamiento en la hacienda y en la hacienda en general del establecimiento. ¿Quiere decir que yo vecino puedo bañar? ¿Ya tengo un vecino de bañar? Sí, esto creo que se está haciendo vía por vacunación, ya que en la zona no tenemos las bañeras necesarias para hacer el baño de inversión como se hace en el norte. Muchas gracias. No de nada.